Tiene toda la actualidad Supermeridiano Supermeridiano Bueno señores, continuamos aquí en el Supermeridiano y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina Sebastián Agobián López Bienvenido aquí a República Dominicana Muchas gracias Domingo, sin duda es un placer estar acá con este calorcito humano estar en este programa tan importante, tan digamos visto y déjenme decir una infinidad el programa donde está la querida Ingrid que yo soy un gran admirador de ella Sebastián Primero, ¿qué es la COPAL? ¿Por qué existe la COPAL? ¿Y de dónde eres tú? Porque si agrupa los países latinoamericanos y del Caribe ¿De dónde eres tú? Bien, la COPAL es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe una organización internacional más importante de América Latina y el Caribe que nuclea a 69 partidos políticos de todo el continente de más de 30 países fue fundada en la década de los 70 para luchar por la democracia contra las dictaduras denunciar a los asesinatos, a las violaciones a los derechos humanos a los presos políticos, pedir por su liberación y hoy es un organismo internacional que busca la democracia la consolidación de los partidos políticos como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de cada país ¿Usted de dónde es? Yo soy de Uruguay, del sur, de allá abajo, donde hay mucho frío ¿Qué les trae por República Dominicana? A usted como representante joven de ese importante organismo político latinoamericano Bien, nosotros venimos haciendo una gira en América Latina estuvimos en Venezuela como parte de la misión de observadores internacionales de esa elección ahora venimos a República Dominicana donde nos entrevistamos con todos los partidos políticos mayoritarios y miembros de la COPAL estuvimos ayer reunidos con Lionel Fernández, con Danilo Medina estuvimos con la Ministra de Juventud, con Luz Jiménez y estamos trabajando en la firma de acuerdos de COPAL Juvenil con los partidos ¿Para qué? Para fomentar la participación de la juventud en política darle espacios reales COPAL Juvenil tiene un programa que certifica a los partidos políticos que se atreven a darle espacios a las juventudes estuvimos en eso, firmamos los acuerdos y estamos también trabajando para lo que es la concreción del Foro de Juventudes 21 en América Latina, que va a ser en República Dominicana ¿Cuándo se va a celebrar? Va a ser el próximo año donde van a venir 100 delegados internacionales de todo el continente más 100 jóvenes dominicanos para discutir una agenda progresista con propuestas concretas 50 propuestas concretas en materia de salud, educación, empleo juvenil para llevar adelante un mayor vivir para las generaciones porque pensamos que la juventud no solo es el futuro también es el presente y necesitamos políticas públicas en ese sentido Tengo una inquietud que creo que es el sentir de muchos Dime En los años 70 los partidos políticos en su mayoría tenían una fuerza, tenían un dominio del escenario político de toda esta Latinoamérica Sin embargo uno siente que ya no hay esa actitud militante ya no hay esa actitud desafiante si se quiere frente al status quo de estos países que en algunos casos hay dictaduras operando como tales Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado políticamente hablando? Bien, lo que pasa es que efectivamente es en los partidos políticos que siguen siendo una herramienta fundamental porque cuando los partidos políticos no gobernaron gobernaron los militares y ahí los derechos humanos y la economía se fue todo, perdón, es al carajo Entonces en ese sentido los partidos políticos siguen siendo una herramienta fundamental Ahora, tienen que ser partidos políticos que den apertura a la juventud, a las mujeres, a las nuevas agendas porque cuando los partidos políticos se quedan fuera de esas agendas, quedan anacrónicos y no son capaces de entender el sentir de la sociedad Fíjense que en Chile los jóvenes tomaron las calles pidiendo cambios en lo que es la política pidiendo cambios en la constitución van a llevar adelante un proceso constitucional y los partidos políticos estuvieron como ajeno a todo ese gran movimiento En Colombia lo mismo Bueno, y en Dominicana ciertamente también con los jóvenes llenando la bandera la plaza de la bandera Entonces ahí hay que ver cómo los partidos políticos que siguen siendo una herramienta válida necesitamos que efectivamente estén en sintonía con las nuevas agendas, con las nuevas causas con el tema ambiental, con el tema de la equidad de género con las leyes de la mujer en favor que decían sobre su cuerpo con el tema del aborto, con temas importantes ¿Cuál es la posición de la COPAL frente a estos gobiernos dictatoriales? No, no, espérate un momento Incluyendo Latinoamérica Que le tengo un bombazo ahí Le tiro un bombazo Sí Tiene el bombazo Señor director Boom Sebastián Dime Yo no te iba a permitir que tú te vayas de este escenario sin hacerte la siguiente pregunta Si quieres me la respondes como Sebastián Como Sebastián Sí O como miembro de la COPAL Bien ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está aconteciendo en términos democráticos? Primero señor director En Nicaragua con Daniel Ortega Ocho aspiraron, ocho lo trancaron Acabas de venir de Venezuela Nicolás Maduro Resquebrajamiento del orden político institucional Y una debilitada oposición Que no tiene nada que buscar allí Lo que está pasando en Haití Y lo que está pasando en Cuba Que el único que se atrevió a convocar Y a protestar algo que no había acontecido en Cuba En los últimos 50 años Lo sacaron con todo y esposa Para España Muy bien Está muy fuerte No, ¿sabes qué? Ah, pues adelante No está tan fuerte Porque te faltaron bombas No, vamos a darte Y te las voy a tirar todas Retruco Como los uruguayos nos gusta el retruco Está asobada la pistola Exacto Vamos con la primera bomba Nicaragua Vamos con Daniel Ortega Nicaragua Nicaragua Primer bomba Sí Nicaragua Un gobierno que se alejó De los ideales sandinistas Un gobierno que efectivamente No es democrático Un gobierno que No dejó participar A los observadores internacionales COPAL tiene un observatorio Que quería ir a observar las elecciones Y no los permitió No nos permitieron El Frente Sandinista Se fue de COPAL Por no respetar Los principios Y eran miembros De la COPAL Eran miembros Y fueron Salieron por no respetar Los principios De la organización Que se les pidió Que lo ratificaran Ellos se fueron Y nosotros entendemos Que un espacio Donde una democracia Donde van a disputar Donde se encarcelan Y se persecute Hacen la persecución De diferentes dirigentes Todo el que aspiró Señor director Lo trancaron De afuera De afuera Y de adentro Muchos líderes históricos Del sandinismo Fueron apresados Por lo tanto Daniel Ortega Y Murillo No tienen nada que ver Con la izquierda Venezuela Nada que ver con el progresismo Venezuela Estuvimos ahí Fuimos la única organización De juventud Que logró reunir A la juventud De gobierno Y a las juventudes De oposición En una mesa Eso fue histórico Y ahí lo que tenemos Que decir es Que la resolución Y que sean Los y las venezolanos Que decidan su futuro Nosotros tenemos Que ser parte De ese diálogo No podemos ser Parte del problema Hubieron muchos países Que se posicionaron Y fueron parte del problema Muchos tomaron postura Por Maduro Y otros por la oposición Nosotros lo que tenemos Que hacer es Sentar El diálogo Cuba Cuba señor director Cuba Miguel Díaz Canel Miguel Díaz Canel Sin duda Detrás Raúl Castro Hay una generación Joven Que está aspirando A libertades Está aspirando A buscar Y discutir Nuevas libertades Nuevas metodologías Nueva vida Y tienen que ser escuchadas La juventud cubana Y el Estado cubano Tiene que garantizar Que las manifestaciones Que son pacíficas Se debe respetar Y no puede haber Haití 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 Una vergüenza Para la comunidad internacional ¿Por qué? Porque efectivamente La crisis de Haití La está pagando El pueblo dominicano El pueblo dominicano No puede seguir soportando Esa crisis Señor director Y para ponerle un colofón A esta interesante entrevista No representa una vergüenza Lo que está aconteciendo En esos países Y en otros La presencia de la ONU En el escenario democrático mundial Y la organización de Estados Americanos Para América Latina Lleva bomba Lleva bomba Pará Pero ahora me toca mis bombas Adelante Que te espaltaran a vos La puede pedir Pídela Pido bomba Señor director Le faltó Colombia Colombia Iván Duque Colombia Iván Duque El gobierno de Iván Duque Es el principal Denunciado por las Naciones Unidas El principal asesinador De líderes sociales Políticos De oposición Denunciado por las Naciones Unidas Hay más muerte Hay más muerte De líderes sociales Y opositores políticos En Colombia Más que ¿De quién es el espupilo? Más que en Venezuela Que en Nicaragua Que en Cuba ¿De quién es el espupilo Iván Duque? De Álvaro Uribe Vélez Sí, exactamente Yo tengo una pregunta Dime Mi área no es la política Yo soy un hombre esencialmente del espectáculo De versátil Pero tengo sentido de las cosas Poli y multifacético ¿Cómo se explica Que gobiernos dictatoriales Que gobiernos cuestionados Se mantenga por 20 y 30 años? ¿Cómo es eso? Bueno, sin duda Eso es lamentablemente La historia de la humanidad Cuando uno ve el franquismo en España Estuvo 40 años ¿No? Y ese sentido No podemos entender Pero son otros tiempos hoy No Pero lamentablemente sigue pasando Y es inerte la humanidad Somos el hombre Y eso es lo que marca Que el hombre y la mujer Somos los animales Que tropezamos dos veces Con las mismas piedras No podemos seguir sosteniendo dictaduras Y efectivamente Si existen ¿Por qué? Porque hay una comunidad internacional Que mira para el Por último Señor director ¿En qué está Pepe Mujica? Pepe Mujica ¿Usted de allá? Sí Es de mi partido Uno de los símbolos más nobles De integridad política De la historia De todos estos países Pero que cultiva mucho la miseria Un hombre decente Un hombre que andaba en un cepillo Cultiva mucho la miseria Del año 52 Vamos Exactamente Él anda así Él renunció al 90% de su sueldo Lo donó Para construir casas En favor de las personas más desfavorables Pepe Mujica Sigue haciendo política Renunció al Senado Para dejarle el lugar A los jóvenes De su partido De nuestro partido El Frente Amplio Una generosidad Que se ve muy poco Y hoy está En su chacra De tres hectáreas Plantando flores Atendiendo a los jóvenes Dando consejos Y siempre siendo El viejo querido Que le queremos Rivas Sigue recibiendo su pensión Como jefe de Estado ¿No? ¿Eh? Que reciba su pensión Como jefe de Estado No, la dona Ah, la dona Dona también el 90% de la misma Bien, señores Gracias, mira Gracias de verdad Por lo Muy interesante Tu participación Que tengas éxito En tus días Aquí en República Dominicana República Dominicana Es un país pacífico Hermoso Lleno de bellezas Naturales De todo lo que Ustedes puedan disfrutar Gracias por tu presencia Señores Continuamos con el interesante Contenido Del Super Meridiano Super Meridiano Super Meridiano Con primicias Que se hacen vida Super Meridiano Super Meridiano Que buena está la rumba